Este 16 de octubre miles de profesoras y profesores celebran su día, pero en un contexto completamente distinto, en medio de una pandemia y lejos de las salas de clases y de sus alumnos. Un año en que tuvieron que enfrentar un tremendo desafío al realizar clases virtuales. Muchos, sin tanta cercanía con la tecnología, aprendieron a la marcha, a conectarse con los estudiantes y así poder traspasar sus conocimientos como costumbran. Así lo reconoce el Ceremi de Educación, Claudio Chamorro, quien envió un saludo a los docentes en su día. Quiero entregar mi más cordial saludo a todos los profesores y profesoras de nuestra región, especialmente entendiendo el esfuerzo, el gran sacrificio que han hecho este año. Un año difícil, un año complicado, un año muy complejo, dado el impacto que ha tenido la pandemia. Y en este ámbito de cosas, en este orden de ideas, por sobre todo, felicitar a los profesores de nuestras comunas de la provincia del Quique, Quique y Altos Pricios, y especialmente a los profesores de nuestras comunas del Tamarugal, comunas que muchas veces tienen condiciones de ruralidad muy especial, dificultades en cuanto a la conectividad. El presidente del Colegio de Profesores, Pedro Cisternas, también envió un saludo a los profesores de la región, destacando la labor de los docentes que realizan clases en el interior, con dificultades de conexión, pero que de todas maneras se las arreglan para educar a los estudiantes del Tamarugal. Están haciendo un importantísimo esfuerzo en trabajar en condiciones nuevas, distintas, para lo cual seguramente no estábamos preparados, pero a partir del 15 de marzo tuvimos que reacomodarnos, reacondicionarnos a espacios físicos de nuestras viviendas para poder trabajar y llevar educación a nuestros alumnos y alumnas como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Esta profesión que tiene una gran vocación, no reconocida totalmente como quisiéramos por la sociedad, requiere de mayor reconocimiento. Y como Iquique Televisión, también queremos sumarnos a los saludos, expresando nuestra admiración por la labor que realizan al educar a nuestros hijos e hijas, a pesar de las dificultades que puedan existir. ¡Feliz día, profesoras y profesores!